Música Aquí estamos muy contentos y con mucho honor con la presencia del senador Luis René Canaán quien es, representa la provincia de Mana Mirabal, senador de la república al mismo tiempo médico de profesión y presidente de la comisión de salud del senado por 12 años consecutivos hay que decir que Luis René es una persona también de mucho conocimiento en otras áreas en la parte de justicia que tiene mucho tiempo en esa comisión, la comisión de hacienda vicepresidente de la comisión de defensa y seguridad del senado también pero estamos aquí para hablar de varios temas y fundamentalmente de un tema que ha sido una gran lucha de él en el senado y en el país y son los juegos nacionales en su provincia vamos a decir con muchas luchas porque muchas provincias la querían pero afortunadamente ahí lo tienen Buenos días Luis René Saludos Adriano, muchas gracias por la invitación me siento honrado de estar en tu programa y presto aquí a responder tus inquietudes y saludamos, aprovechamos para saludar a los amigos y a las amigas que están en sus hogares le damos las gracias por el favor de permitirnos entrar a ellos Bueno Luis René, vamos a hablar un poquito de los juegos porque yo pienso que después que se pone el caldero por tanto tiempo se lucha tanto, se le pone tantos sazones, cuando la cosa está de comer y se ve bien, ya hay que alabar la comida Bueno, ciertamente luego de 12 años de espera, 12 años de haberse interrumpido el ciclo olímpico en los juegos nacionales se retoma, esta vez dedicado en memoria al doctor José Rodríguez Aibar uno de los principales promotores de estos juegos y está como coordinador también de la quinta zona, el licenciado Érido Pérez que fueron los que junto a Bauta y otros más llevaron las luchas, la voz cantante para junto al movimiento deportivo de la provincia la voz cantante para alcanzar estos juegos sobre todo el doctor José Rodríguez que en paz descanse que murió lamentablemente fueron los abanderados y ciertamente el ministro Danilo Díaz le ha tocado la honrosa tarea que le ha encomendado el presidente Danilo Medina de que se retome el ciclo olímpico y el 6 de diciembre de este año tendremos en la provincia de Manas Mirabal la sede de los juegos deportivos la decimocuarta versión de estos juegos que será con la subsede compartida de Espallat en Moca y de Duarte en San Francisco de Macorís eso constituye la quinta zona habrán ocho zonas en juego vendrán de Estados Unidos vendrán de Europa vendrán de Puerto Rico y las Islas para completar las ocho zonas que estarán jugando ya se han hecho las eliminatorias se están terminando la Villa Olímpica y se están trabajando la reparación de los principales centros deportivos de la zona sabemos que es un anhelo no hay una abundancia de recursos pero si hay austeridad pero no le va a quitar esta austeridad en la inversión pública el brillo y la necesidad la necesaria lucidez de estos juegos que del 6 de diciembre al 16 estarán siendo realizados en la provincia de Manas Mirabal con sus tres municipios de Tenares, Villa Tapia y Salcedo y en Moca y en San Francisco compartiendo las subsedes y yo digo que quizá lo más importante es el recurso humano porque eso conlleva el entrenamiento vamos a decir así de todo el que va a participar y conlleva también a dejar una plataforma vamos a decir en las diferentes disciplinas deportivas de allá aparte de lo que es la parte física que siempre queda pero también el recurso humano y el entusiasmo a la juventud por la juventud ciertamente Adriano como usted señala es así lo más importante la materia prima de los juegos son los atletas y estos atletas en la provincia están con un fervor una efervescencia una gran alegría y un gran entusiasmo y esperamos nosotros que quede porque se espera que a nivel general unos 4 mil atletas y técnicos deportivos y personal de apoyo estarán participando en esta decimocuarta versión de los juegos deportivos nacionales en esta vez Hermanas Mirabal entonces estos ya se han hecho el congresillo los congresos se han establecido la regla se están haciendo se han hecho ya las clasificaciones se están entrenando los equipos que es lo más importante para que una vez finalizados los juegos con todos esos beneficios marginales que aportan la construcción de las villas la reparación de las vías de acceso la mejoría del sistema de agua todos estos beneficios marginales que traducen los juegos y el dinamismo económico que se genera en los municipios que somos sede en este caso Villataipia, Tenares y Salcedo esto va a juntarse con la Navidad con las patronales de Salcedo y esperamos que llegaremos a Reyes de buena manera yo digo que nosotros como país y muy particularmente Salcedo la hermana Mirabal necesita ese tipo de actividad porque en el mundo entero había un deterioro digo yo como de la familia y los valores y los valores deportivos son parte de esos valores a mi que me tocó lo que me estudia agronomía en la escuela de la Vega y tenía varios de Salcedo estudiado y conocía yo siempre dije y digo que Salcedo en términos religiosos la Vega mosca mosca después pero el comportamiento de la gente se da un comportamiento tranquilo a pesar de muchas cosas y que estos juegos van a ayudar mucho debo decir que y te elogio porque destacaste mucha gente que luchó para esos juegos pero como tú no te mencionaste debo decir que en el Senado y en este escenario yo te he visto a ti durante varios años también abogando por los juegos tú quizás por humildad no te podías mencionar tú mismo pero hay que decirlo nosotros sí gracias Adriano por ese reconocimiento ciertamente en el programa de gobierno del primer gobierno del presidente Danilo Medina si no más recuerdo en la página 104 una página 104 era un compromiso que él se comprometió a rescatar el ciclo olímpico todos sabemos que el ciclo olímpico se constituye de las eliminatorias los juegos municipales los juegos provinciales que van con los juegos regionales y culminan con los juegos nacionales esto teóricamente debe ser cada dos años para que entonces de esta selección de los juegos nacionales salen los atletas que van a los juegos olímpicos a participar y en esta ocasión nosotros estamos estamos siendo acompañados en esta ocasión no siempre el comité olímpico está presente pero en esta ocasión la presencia del comité olímpico dominicano en la persona de Luis Mejía Oviedo que es un gran amigo de nuestra provincia ha sido evidente nos ha acompañado de arriba a abajo en consonancia con el ministro Danilo Díaz y la comunidad deportiva nacional está está muy contenta el comercio de la provincia de Manas Mirabal está muy esperanzado en los sectores sociales todos estamos integrando cada vez más ya se está sintiendo que la palabra del presidente Danilo Medina se está cumpliendo entonces nosotros eso nos da mucha alegría porque ha tocado a una persona nosotros decimos allá a los Danilos a Danilo el presidente y a Danilo el ministro nuestros dos grandes amigos que están dando el todo por el todo uno como presidente de la república todos los recursos necesarios y el apoyo político de más alto nivel y el otro como ministro alcanzando y trabajando incansablemente es decir es decir que nosotros como una ciudad como una provincia eminentemente formada en valores con testataria con alta escolaridad también con altos niveles de desempleo pero que ha parido para la nación varios obispos como fue Monseñor Polanco Brito como fue actualmente Monseñor lo tenemos vivo Monseñor Jesús María de Jesús Moya Monseñor Felipe que también aunque fue obispo emérito es nativo de nuestra provincia sacerdote de la talla de los hermanos de Isla Monseñor Vinicio de Isla y otros más que han estado aportando al igual que Monseñor Antonio Camilo González que fue obispo y es obispo emérito de la diócesis es decir que inúmeros sacerdotes han salido de nuestra provincia con un aporte a la nación por su punto de vista religioso católico al igual que otros tantos también de principalía en el mundo de los evangélicos también hay que decirle René que ya destacaste la parte religiosa pero a pesar de que la hermana Mirabal no es una provincia tan grande como son otras también en muchos ámbitos se han destacado gente en ámbitos diversos algunos quizás del agrado mío otros no del agrado mío pero lo son por ejemplo de ahí está dirigente de izquierda importante como Fafa Tavera mi gran amigo una estrella y una persona muy querida de nuestra provincia con quien yo compartí muchos años vamos a decirle desde que se fundó el núcleo comunista que era presidente desde el MPD yo le he dicho a él que de los pocos Fafitas que quedan yo soy uro y por ejemplo tú tienes ahí a Roja Tabar tu primo un militar que hizo historia porque fue un militar que sin dejar de ser firme sin dejar de tener la templeza que tiene que tener el militar fue un hombre que creó un liderazgo un hombre que se preocupaba se preocupaba me tocó como yo era funcionario él estaba ahí y yo recuerdo que él en cierta medida cautivó como si fuera un político a todos esos militares de la fuerza aérea luego en el breve tiempo que estuvo en la fuerza armada también lo hizo y así si quieres podemos seguir sacando y encontramos que Manamira es una provincia que ha dado frutos muchos frutos y bueno ni decir el trío de ustedes de Bauta Jaime David y tú es un trío también muy importante y médicos y que hemos estado trabajando en ese proceso Jaime David aquel primer agrónomo vicepresidente agrónomo médico psiquiatra agrónomo agrónomo egresado de Elisa de Elisa y debo señalarte bueno él fue Nicolás Camilo Pedro Pichardo él estuvo en la época de tu amigo José Marino Lara que trabaja conmigo fue en los mismos tiempos que estuvieron ellos y Pablo Maschini Pablo Maschini también muy amigo de Jaime de Mento Yaron Junt y el mismo ministro de Agricultura fue el mayor de ese mismo tiempo sí ellos un poquito mayores ellos que Jaime Jaime más joven que ellos pero también acuérdense le decía Nicolás Camilo de la provincia nuestra el mismo Pedro Pichardo ambos ministros de Educación don Víctor García Santos que fue ministro de Salud amigo suyo si no menciona Víctor quedo mal aquí amigos familia mía y sus hermanos y su madre amigo todo Tony que fue ministro de Obras Públicas y todo tú sabes tú sabes que ellos fueron ministros en el mismo tiempo coincidieron y la madre mi amiga la vi en estos días la doña con sus años se ve fuerte entonces yo le estaba contando a ella que ella se puso guapa con Balaguer ella era muy amiga de Balaguer Balaguer le gustaban mucho los limones las cosas y ella venía y comenzaban a hablar y en una Don Ramón el papá de los muchachos García Santos le mandaba siempre al presidente Balaguer y doña Edith se llevaba a la casa porque él era el ministro de Obras Públicas el Tony y visto de salud frente a frente y entonces oye que pasaba que entonces un día va allá donde donde Balaguer la doña y está que no habla mucho ella y dice ella salió y le pregunta a mi papá el doctor Balaguer y que es lo que le pasa que como que no está bien presidente la doña no está contenta con usted ¿cómo no va a estar contenta? no ella dice que usted no le tiene a Ligo Luis en un cargo nombrado pero tenía el 40% del presupuesto lo tenía Tony y lo tenía Víctor ella quería interesar a Luis que Luis José de Paso muy buen cirujano muy capacitado reedor de tampoco retirado de la medicina de la gente está con Feli Vaz que tiene muchos años trabaja en Feli Vaz sobre todo más que de Feli de la sociedad de Cotuí y muy amigo de Don Feli en el trabajo político pero sobre todo un hombre que aporta mucho en bajo perfil pero aporta mucho y yo digo que es una de las familias que da ejemplo Don García Santo de cómo la gente puede progresar y puede mantenerse por ejemplo mientras mucha gente hace 15 años estaba como por dejar la agricultura ellos comenzaron a alquiler tierno en cacao y hoy son colorincedos los principales exportadores de cacao es un orgullo de la provincia nuestra que ellos estén trabajando en esto al igual que todo tú sabes que el doctor Barajer dejó su último periodo de dos años solamente tres gente no lo cambió a Johnny John a Víctor de Salud amigo mío pero nosotros lo que queremos es que que la provincia siga aportando a la nación esta alta escolaridad que tanto profesionales que Villatavia Tenares y Salcedo han aportado a la República Dominicana que podamos nosotros seguir desarrollándola y también cuando usted si usted me permite es decir también algunas necesidades y logros de la provincia vamos a hacer eso en el segmento que viene porque yo creo que para cerrar esto aquí que una exhortación que yo le daría a los profesionales de toda la provincia pero en este caso está hablando a Menemirabal y Guadalgaria Piña es que donde la posición que tengan aporten a su provincia porque muchos lo hacen lo sabemos pero quizá otros no lo hacen pero una persona que llega a ocupar una posición alta sea en el tren público o sea en el centro privado se recuerda de su provincia cuando Jaime David fue vicepresidente nunca se olvidó de la provincia cuando Bauta fue ministro de la nación en caso de salud nunca se olvidó de la provincia cuando Bacho Rojas Tavares Juan Bautista Rojas Tavares fue jefe de la fuerza aérea por seis años nunca se olvidó de la provincia cuando Víctor García fue ministro de salud nunca se olvidó de la provincia nuestra cuando Nicolás Camilo esa gloria de la educación dominicana fundador de una universidad que está rompiendo récords en nuestra nación fue ministro de educación nunca se olvidó de la provincia de Manamira y así Roberto Reina que fue rector nunca se olvidó de nuestra provincia es decir que había una vinculación fue si eso ayuda mucho a la provincia al desarrollo y sobre todo a colocar profesionales en lugares de importancia en la nación vamos entonces a la pausa comercial en breve continuaremos con el doctor Luis René Canán senador por la provincia Hermana Mirabal presidente de la comisión de salud del senado y un distinguido miembro de muchas comisiones importantes y muchos aportes en el senado dominicano en breve continuaremos Hola este es un boletín informativo la superintendencia de bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones llame a pro usuario de la superintendencia al 809-685-8141 desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la superintendencia de bancos más información en un próximo boletín el vehículo que tanto deseas está más cerca de lo que crees elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años 90% de financiamiento y cuota móvil Expo Móvil Banreservas del 19 al 21 de octubre Banreservas el banco de los dominicanos Banreservas Ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr siendo maestra puedo vivir mejor tener mayores oportunidades llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia se parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 Ministerio de Educación Juntos hemos trabajado y hemos crecido hemos enseñado y también hemos aprendido hemos sembrado cosechado y construido hoy República Dominicana es un ejemplo para toda la región un país lleno de oportunidades con un futuro brillante visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado Gobierno de la República Dominicana aquí hay futuro Un país limpio es la mejor muestra de salud no tires desperdicios en calles y carreteras como buen ciudadano coloca la basura en el zafacón juntos podemos lograrlo Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana El vehículo que tanto deseas está más cerca de lo que crees Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años 90% de financiamiento y cuota móvil Expo Móvil Ban Reservas del 19 al 21 de octubre Ban Reservas el banco de los dominicanos Ban Reservas Continuamos aquí conversando en desafío para Digital 15 y Teleminico Internacional con el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República y senador por la provincia de Manamirabal el doctor Luis René Canajano Luis René la gente muchas veces ya se hace muchas cosas y lo que se hace no se va olvidando pero ya esos no son los reclamos yo sé por ejemplo para mí junto con los deportes por lo que tú más luchaste y hay muchas cosas pero desde mi punto de vista viendo desde afuera fue por los conductos de Salcedo yo recuerdo la tanta cosa y tanto y que no está en el presupuesto que está y que para allá y persistiendo pero nosotros ya con el tiempo que tenemos en el Senado y en la política también pensamos en cosas que faltan en cosas que hay que hacer en cosas por el cual justifican que sigamos porque yo sé que muchos de nosotros todos fundamentalmente te dirían tan mejor económicamente dedicados al sector privado pero quizá el ánimo que tiene de seguir este trabajo esta lucha que no es tan fácil es porque quiere ver plasmadas cosas por tu provincia y por el país si ahora mismo el presidente te llamara Luis René que tú quieres que hagamos en Salcedo hermano Mirabal ¿qué tú le dirías al presidente Danilo Medina? yo le dividiría por sectores presidente mire en nuestra provincia usted conoce que existe un consejo provincial de desarrollo y usted conoce señor presidente que en la provincia ese consejo provincial de desarrollo elabora un plan un documento de trabajo en base al plan provincial de desarrollo y está identificado en ese documento nuestras necesidades en materia de infraestructura presidente el municipio de Tenares yo lo dividiría por los tres municipios es un reclamo urgente de la sociedad de Tenares plasmado en el plan provincial de desarrollo la construcción de la carretera Tenares Gaspar Hernández pasando por Blanco Arriba Los Cacados Los Cacados Blanco Arriba ya de Gaspar Hernández a Blanco Arriba Bobas ya se terminó pero la parte que es de nosotros de la provincia de Tenares en este caso de Blanco hacia abajo hay que iniciar dos frentes comencemos la president desde Tenares a Los Cacados y de Blanco Arriba hacia abajo para que vamos trabajando en la dos vertientes hasta que se unifique la carretera completa eso nos une nosotros con la zona norte nos une con la parte que tiene que ver desde Puerto Plata a Tanagua pasando por Sosúa y Gapar Hernández nos ponen en consonancia pero están unidos pero la carretera está muy deteriorada le diría también presidente la carretera los caminos vecinales de Paso Hondo Gran Parada y Los Pomo inicialmente y Las Agüitas en Tenares nos iríamos al Coco a Villatapia nos iríamos al puente de San José de Cenovil un puentecito pequeño que hay que está identificado y que en la visita sorpresa no se comprometió usted porque no se lo pedimos en ese momento porque estaba plasmado en el documento y la visita la concentramos en lo que era el Seprori Santa Ana pero el puente de Arenoso en Villatapia que es una cosita pequeña pero para nosotros muy grande y muy necesario y la carretera del Coco le dije la parte que tiene que ver con Toro Cenizo Tablón y Toro Cenizo un camino vecinal que hay que reparar mejorar y bachar la carretera de Villatapia a Salcedo que tiene vicio de construcción terrible la carretera de Salcedo a Moca que tiene vicio de construcción y tiene muchos baches que se han presentado que hay que revisarlo y hay que bacharlo y hay que irlo paliando lo que también para que no se nos deteriore la vía de Salcedo a Tenares pero Palmarito Alto de Piedra es importantísimo para nosotros en cuanto a infraestructura vial que esté identificado en el documento y que son prioridades porque si le mencionamos todo lo que no hace falta no hay un camino vecinal que sirva pero los demás esos caminos vecinales son los principales acorde a la posibilidad económica y al presupuesto pero tenemos que irnos también nosotros a la parte que tiene que ver con Salcedo le dije Alto de Piedra y Palmarito y le mencioné el bacheo que ya usted se comprometió y instruyó al ministro Gonzalo Castillo al eficiente ministro Gonzalo al bacheo de la carretera de Salcedo Monteadentro Montellano que tiene algunas fallas sísmicas han provocado derrumbes y hay que reparar antes que se nos deteriore al futuro fundamentalmente esa parte y lo que tiene que ver con la llegada del 911 a la provincia el 911 está en Moca está en La Vega está en Santiago está planificado San Francisco nosotros estamos en el medio presidente entonces sería importante para nosotros ponerlo en el programa de gobierno y está en la ejecución presupuestaria para que entre este año y el otro se pueda realizar entre este presupuesto que viene y el otro al igual que la priorización de la reparación del hospital provincial Pascasio Toribio Piantil usted nos entregó la emergencia nueva fruto del deterioro por las lluvias de hace dos años y la emergencia está cuadrada y preparada en primera para el 911 pero el resto del hospital no entonces el resto del hospital hay que repararlo y prepararlo ya va a comenzarse a faltar las calles de Salcedo Municipio de cara a los Juegos Nacionales eso es importantísimo y que bueno que va a ser así hemos faltado mucho en Tenares tenemos un tejido social que fíjese señor presidente como nosotros hemos cambiado la protesta violenta que había en la zona por la propuesta civilizada pero esa propuesta civilizada tiene ya cinco años trabajándose y debe ser premiada esa paz social con la gran inversión que estamos seguros que usted tiene preparada para este año que viene para la provincia de Hermanas Mirabal usted ha hecho cuatro visitas sorpresas que nos han transformado y nos han revolucionado en la provincia nos tienen muy contentos pero lamentablemente nuestra labor es plantear lo que hace falta se ha logrado mucho se ha construido tejido social se han reparado muchas escuelas se han inaugurado un centro diagnóstico en Villa Tapia un centro diagnóstico en Tenares la emergencia del hospital el centro de rehabilitación la unidad de salud mental comunitaria de Demirabal que se hizo y eso es parte del atractivo pero al hospital le falta el quirófano que hay que repararlo hay dos quirófanos de tres que están buenos pero hay que mejorar lo que son el área de internamiento hay que seguir invirtiendo en el sistema cloacal de Tenares que no tiene y está planteado y es un compromiso de nuestro gobierno es un compromiso de nosotros como legislador de darle a Tenares un sistema de recolección de aguas residuales de mejorar y ampliar el sistema de aguas residuales de Salcedo y de mejorar y terminar el de Villa Tapia son metas y son retos que tenemos pero estamos aportando con paz social tenemos 24 horas de luz en Salcedo 24 horas de luz en Tenares 24 horas de luz en Villa Tapia la provincia completa el casco urbano pero tenemos que ampliarlo a algunas comunidades que le falta el sistema de 24 horas que estamos pagando cada vez más luz el acueducto se recolectaba un millón de pesos y ahora va en 12 millones de 11 y 12 millones mensual que se recauda por el pago del agua que se vierte hay fallas del acueducto que hay que seguir reparando hay continuamente que estar invirtiendo y mejorando porque nunca una cobertura de agua potable de 100% vi que hiciste ahora una descripción muy buena importante sobre la necesidad de infraestructura diversa que debo decir que en los últimos años y medio la lluvia ha acabado mucho con los caminos de la carretera prácticamente en todo el país y pienso que el presidente tiene que saber más que nosotros del ministro de obra pública que camino carretera que estaban bien la lluvia la acabó se han deteriorado por eso sabemos que hay una gran demanda que el presidente tiene pero yo sé que con la agilidad del ministro Gonzalo y la disposición del presidente van a avanzar y mejorar también la parte de salud como es lógico una área muy tuya toda esa parte que hay me gustó que a toda la oficina provincial de salud la están haciendo y que se requiere que el ministro vaya allá y a otro sitio se le ha dado una oportunidad como llegó ahí yo particularmente debo decir que a mí me tocó porque a uno le toca a veces en la vida presentar una pieza en el senado para que se llamara la antigua ministra y el antiguo de servicios nacionales de salud los nuevos que llegaron yo espero que ahora se pueda retirar esa pieza por esto que hago un trabajo con chanel hemos ido avanzando con el ministro de salud le he pedido la cita dos veces y no me la he dado todavía va a pedirla tres veces más vamos a ver que la dé porque lo que queremos nosotros es que las cosas mejoren y a veces no es posible que el presidente de la república le dé una cita uno más rápido como lo hace que un funcionario pero como él está nuevo vamos a esperar que él pueda hacerlo ya está recibiendo usted lo va a recibir usted verá bien entonces también vi la parte muy importante que hablaste de la parte educativa de cómo ha ido avanzando te referiste a los proyectos agroforetales que para mí esas son casi la mejor inversión del presidente porque bueno hay que decir que por ejemplo para que solamente sepamos una cosa corta cuando la lluvia cae a una montaña si no tiene árboles queda solamente el 5% que penetra cuando tiene árbol penetra el 65% esa agua que penetra es la que va al paso por los ríos es la que correcto es el agua que se consume la otra agua cuando por ejemplo no hay nada que el 95% se va primero se lleva todas las capas vegetales y provoca erosión pero al mismo tiempo también al otro día no hay agua esa agua corre y se va al mal y el valor del agua es un valor terrible entonces esos son los mejores proyectos pero aparte de ese proyecto agroforestal que va a generar riqueza como tú mismo dijiste aparte del medio ambiente que otra cosa debía hacerse ahí en esa provincia porque esa provincia como muchas otras a veces no tienen las empresas que tienen en otras provincias los ingresos que se puede hacer allá para que mejore los ingresos de los ciudadanos esa tan importante provincia mire ciertamente como nosotros como provincia tenemos el privilegio durante ya del año 90 para acá haber organizado un gran tejido social hay mucha asociatividad en la provincia el trabajo de Banca Solidaria nuestro anhelo es que se amplíe porque Banca Solidaria tiene más de 600 beneficiarios directos microempresarios que se han beneficiado de fondos para generar riqueza desde el hogar estamos provocando también una asociatividad en los artesanos y las artesanas de la provincia sobre todo la parte montañosa artesanía rural para que puedan asociarse y lograr vender sus productos sin intermediario el Ministerio de Agricultura está compelido a fortalecer lo que son el suministro de material de siembra pero sobre todo de tractores nuestra provincia no tiene tractores para agarrar la tierra donde una zona eminentemente agrícola al igual que el fortalecimiento del trabajo de los agrónomos la asesoría técnica de los agrónomos a los productores agrícolas es importante que una vez mejoremos los caminos dotemos de material de siembra necesario a los productores de la zona y sobre todo que le podamos arar la tierra a bajo costo porque no estamos pidiendo que nos lo den sino que los tractores puedan con un poquito una baja inversión por parte de productores agrícolas que tengan menos de 40 o 50 tareas de tierra que se le pueda rotular se le pueda romper la tierra como se llama se le pueda preparar para que puedan facilitar la siembra nosotros nos preguntamos muchas veces nos envían tractores de la vega de la regional de la vega pero no tenemos en Villa Tapia en Tenares y en Salcedo propiamente en las zonas agrícolas tractores para provocar la siembra necesaria sin embargo estamos confiados en que el actual ministro va a dar continuidad a un plan a unas instrucciones que había impartido la pasada administración de agricultura para dotarnos de tractores y sobre todo de disparos que tengan los tractores porque de nada es un tractor que no tenga disparos para poder romper la tierra y para poder arar usted se lo maneja mejor que nosotros es decir que nosotros con eso con el apoyo que se le va a dar a Tenares desde el punto de vista y a los estudiantes universitarios que ya los autobuses que el presidente Danilo Medina le ha dado hace 4 o 5 años fruto del trabajo y del gran transporte a las universidades de San Francisco de La Vega y de Moca y Santiago ya están comenzando a deteriorar la remoción de esa flota de autobuses es importantísimo para que los estudiantes universitarios de Salcedo sigan capacitándose los de Tenares y los de Villataque también bueno yo pienso Luis René que esa última parte es esencial porque si no se produce la gente de que vive como es el área mía debo decir que mi opinión particular es de que en virtud de que los últimos 20 años se ha ido no se han comprado tratores se ha ido reduciendo el parque maquinaria y que nosotros tenemos todavía que el 78% de los productores de cada 178 no tienen condiciones mínimas para ellos mismos costearse su costo de producción son productores de esto todo por el bajo de 50 tareas son estadísticas que existen ahí de que yo sirve la opinión de que el gobierno impulsado por el ministro aprobado por el presidente tope en el que sea crédito mil tratores no es posible que la provincia no tenga cinco tratores y colocado Adriano a manera de que con los mismos fondos que genere se vayan pagando bueno porque no puede ser no puede ser gratis pero puede ser por ejemplo el sector privado por un ejemplo le cobra 50 pesos para poner un número quizás ridículo a 50 pesos la tarea que la parte de agricultura lo haga 15 pesos por ejemplo que se economice que sea una inversión y que eso se maneje hay experiencia usted sabe que existe en la junta de gigantes de agua que han dado resultados pues en agricultura pudiera dar resultados que a propósito en la comunidad de la 40 de Villa Tapia tenemos también la necesidad de que el INDRI nuestro amigo Olgo nos pueda limpiar el canal del proyecto agrario de allá porque nos sirve para la agricultura y nos sirve para evitar las inundaciones en la comunidad la comunidad de la 40 en Villa Tapia que hace frontera con la vega es urgente que nuestro querido amigo Olgo nos envíe las retro para en tiempo ahora antes que profundice en la lluvia esos canales puedan estar limpios y se evite la inundación y el agua con poca cantidad de agua entonces circule con mayor proporción ahora mismo la autosuficiencia alimentaria oscila entre 78 y 80% falta un 20% que hay que llenar el ministro dijo hace hace unos días de que apira que en el 2020 se tenga casi nunca es lo total pero más o por ciento yo pienso que para eso entonces es necesario yo abogado siempre por más recursos para el sector agropecuario es importante y que esos recursos vayan para suplir la rotura de tierra materiales de siembra el técnico porque sin la ciencia no hay nada sin la ciencia no hay nada el transporte para los técnicos y para y para la misma el mismo producto agroindustrialización no es lo mismo vender un producto así todo eso es muy importante para llegar a esa meta que de una cadena que hay que hacer entonces eso yo digo que si por ejemplo ahora mismo porque hay un asunto que está ocurriendo que quizás en República Dominicana no se da cuenta desde los años 84 85 para acá ya yo era dirigente gremial los grandes países decidieron que los países grandes la EG5 va a ser los productores los productores fundamentales nosotros vamos a obtener ingresos el turismo es zona franca el turismo triunfó la zona franca fracasó fracasó colapsó que ocurre que en la actualidad Europa el mayor subsidio que da se llama política agrega común es al sector agropecuario ellos subsidian y no lo prohíban a nosotros pero Estados Unidos cada 5 años desde la época de Roosevelt da una ley la firmó Obama en el 14 y en este año va a salir en el 2018 seguro que va a salir una ley ¿sabes cuánto porte Estados Unidos le entrega al sector agropecuario? 97 mil millones anuales casi 500 mil nosotros tenemos que profundizar eso que usted dice lo que es por eso es la bonanza y la ventaja de la visita sorpresa me decía por ejemplo Luis Ramón Rodríguez el antiguo ministro de agricultura yo le dije ¿por qué usted no vende la bichona negra en Petrocarib y me dice bueno es que aquí salen 1800 quintalas y el mercado murió a la 1200 ¿por qué sale así? ah porque allá le dan la semilla entonces nosotros tenemos que ponernos a la par a competir y otra cosa a competir ahí tenemos el Derekata el Derekata va a llegar un momento dado en que elimina que va a entrar todos los productos a bien la protección yo le diría yo he tenido y tengo mucha esperanza en el medito de agricultura yo quiero que él que sabe que yo abogué mucho porque él llegara ahí y me siento contento no nos defraude yo apuesto a eso yo apuesto a eso y que él que tiene todas las herramientas tiene un cerebro bien amueblado y está preparado para no solamente para ese reto sino para orientar bien al presidente de la república a que nosotros salgamos airosos en la renegociación que se va a hacer en cualquier momento el Derekata y la bonanza de la visita sorpresa le decía ahorita es ciertamente eso el presidente está invirtiendo en asociatividad en fortalecer el banco agrícola que bien manejado como está como ha estado por el administrador actual el amigo Novoa Novoa Foster es una estrella don Carlos es una estrella y entonces es más de 100 mil millones de pesos lo que es el banco agrícola una tasa de dinero que casi el costo casi rondando el costo un 8% un 5% o sea estamos hablando nosotros que mensual es menos del medio por ciento el presidente está aplicando a la visita sorpresa la fórmula de esos grandes países ya yo pienso yo pienso que al final el presidente va a tener que hacerlo en el país entero va a tener que abrirlo abrirlo en el país entero abrirlo en eso pero al menos en esa área del sector agropecuario si, si, si del proyecto agropecuario la otra cosa que hay él le da dos años de gracia es decir que si te da ahora mismo por ejemplo a una asociación le da 10 millones de pesos en los dos primeros años no le cobran nada de interés mire y cuando llega don Carlos con el banco agrícola y cuando llega el general Pichirilo director ejecutivo del proyecto agroforestal y ese equipo se entra a trabajar con el FEDA con el IAD el IAD también que es una estrella y con la titulación de tierra la titularidad con Dante que le da acceso o sea ese proyecto que tiene orquestado el presidente de la república que lo plasma cada visita sorpresa por lo menos en el sector agropecuario para nosotros sería interesantísimo que eso pueda extenderse cada vez más y abrirse como usted lo señala y en nuestra provincia soñamos con dos o tres visitas sorpresas más Luis Rele vamos a ir a paso comercial porque en el próximo cemento que ya va a ser corto yo quiero que hablemos en tu condición de especialista en la parte financiera y a ti no nos hayan la comisión de hacienda y eres todólogo ya ya duele porque no porque el drama te está traicionando el cariño no porque oye que pasa entramos en un tema muy importante el Fondo Monetario pidió que hubiera un ajuste fiscal y yo pienso que nosotros podemos tener más salida que no es el ajuste fiscal y como usted es especialista y un hombre que conoce yo quiero ver esa opinión que yo tengo ¿cómo la ve? porque nosotros tenemos cómo producir riqueza que no necesariamente ajustar el impuesto digo yo entonces eso sería muy importante porque eso se va a debatir y va a venir y es importante que nosotros aportemos nuestras ideas vamos a una paso comercial para continuar conversando con el senador de la provincia de Manamirabal doctor Luis René Canaán como ustedes han visto es una persona que no solamente hasta este momento ha hecho un gran trabajo para su provincia y para el país sino que tiene planes de qué debe seguirse haciendo en su provincia de Manamirabal para que mejore la familia mejore la gente y para que la provincia también siga progresando y siga de una manera u otra siendo una provincia de primera en nuestro país hola este es un boletín informativo la superintendencia de bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones llame a pro usuario de la superintendencia al 809-685-8141 desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la superintendencia de bancos más información en un próximo boletín el vehículo que tanto deseas está más cerca de lo que crees elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años 90% de financiamiento y cuota móvil Expo Móvil Banreservas del 19 al 21 de octubre Banreservas el banco de los dominicanos Banreservas Ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr siendo maestra puedo vivir mejor tener mayores oportunidades llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia Sé parte de la familia magisterial Ven aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 Ministerio de Educación Juntos hemos trabajado y hemos crecido hemos enseñado y también hemos aprendido hemos sembrado cosechado y construido Hoy República Dominicana es un ejemplo para toda la región un país lleno de oportunidades con un futuro brillante Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado Gobierno de la República Dominicana Aquí hay futuro Un país limpio es la mejor muestra de salud No tires desperdicios en calles y carreteras Como buen ciudadano coloca la basura en el zafacón Juntos podemos lograrlo Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana El vehículo que tanto deseas está más cerca de lo que crees Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años 90% de financiamiento y cuota móvil Expo Móvil Ban Reservas del 19 al 21 de octubre Ban Reservas El banco de los dominicanos Ban Reservas Continuamos conversando con el doctor Luis René Canán Roja Senador de la provincia Hermana Mirabal Presidente de la Comisión de Salud del Senado y un hombre que no solamente sabe de salud de Sarsedo sino ya con muchos temas diversos Yo por eso quiero aprovecharlo para que comentemos ya entre personas que a veces tenemos que ver con temas de estos sobre un tema que a mí me está preocupando los organismos internacionales frecuentemente plantean que se hagan reformas que se hagan ajustes y están pensando en que se les paga su deuda eterna están pensando en que se les paga el sector eléctrico que tienen gente que son socios están pensando en ello a veces los gobiernos están obligados a equilibrar porque también dependemos mucho de eso siempre lo ha sido pero hace unos meses el Fondo Monetario planteó un ajuste fiscal eso a mí me preocupó porque los ajustes terminan siendo impuestos al final y he pensado bueno ¿qué es lo que quieren? más recursos ¿de dónde están saliendo los recursos? de esto pero hay una parte que no están no se está explotando por ejemplo nosotros tenemos 1.600 kilómetros de costa no se está explotando el mar para productos alimenticios productos cosméticos y productos medicinales fundamentalmente fundamentalmente nosotros tenemos estamos ubicados geográficamente en un buen punto para tener una línea aérea tan importante como COPA han intentado gente que viene aventurero y fracasa una línea aérea dominicana con parte del capital oficial pero con empresarios yo incluso como no dependo de ningún empresario yo puedo mencionarlo Gonzalo ha sido exitoso en el área esa área pero pudiera hacerse una licitación pública nacional es un hombre que ha demostrado seriedad así yo puedo mencionar 10 o 15 empresarios más menciono esos dos grupos económicos entonces grupos económicos dominicanos si hay algunos extranjeros pero el estado el dinero nosotros tenemos un 15 o un 12% de dominicanos fuera pero tenemos ahora mismo que hay 7.4 millones de turistas que vienen es decir eso es un negocio y en este gobierno de Danilo Medina ha ido aumentando rumbo a los 10 millones este gobierno ha aumentado de acuerdo a datos que tiene el CESTUR que hemos estado trabajando en la comisión que tiene el vicepresidente que estamos ahí se ha aumentado en 2 millones y algo en el gobierno de la DELU entonces ¿cuál es la idea mía? debemos nosotros otra cosa tenemos de 5 a 6 millones de hectáreas de tierra medio ociosa vamos a decir así que puede explotarse mejor pero tenemos también países como como y estados como la Florida con una demanda inmensa de productos que se tienen aquí porque es que hay clima de todos los tipos de clima si no yo creo yo creo ¿qué crees René? al igual que en la creación de riqueza en vez de ajustar a la justificación mire por eso nosotros coincidimos mucho con las ideas del presidente Danilo Medina el presidente Danilo Medina como ejemplo de eso que usted está diciendo de darle valor agregado de aumentar la productividad de mejorar las exportaciones está planteando atraer 10 millones de turistas a la República Dominicana por año con el consumo que esos energías que era duplicado lo que encontró que él quería duplicar lo que encontró y que ya lleva 2 millones casi 3 millones de turistas más de lo que encontró en el primer gobierno entonces al igual que las fincas de cacao ¿por qué el presidente Danilo Medina está estableciendo lo que es el programa de injertía en las fincas de cacao? porque una finca de cacao te puede producir ¿qué cantidad? ¿cuántos quintales por daría? 60, 40, 50, 60 ni siquiera un quintal en la actualidad cacao viejo no cacao moderno desde el punto de vista de productividad entonces si usted lo logra injertar con variedad con variedad de resistencia a plaga a hongo por ejemplo ese cacao puede darle a usted en la misma cantidad de tareas de tierra el doble el triple produce 40, 50, 60 libras por tarea quizás quintal y medio dos quintales ahí mismo ¿qué está provocando eso? reforestando en primer término porque es una manera porque es una manera de reforestar producir dinero a esa familia porque el cacao que es lo que se gasta en el año es la poda y si es orgánico todavía cuidar la finca tenerla bien bonita y le gana usted a los guineos que usted siempre de los lados y mantiene la finca bonita es una manera de reforestar con alto dinero con alta capacidad económica además lo exporta entonces hay que mejorar y eficientizar el cobro de los impuestos pero no castigando simplemente al que paga porque muchas veces se da eso los sectores que pagan es premilo no es el que sigan pagando ahora los sectores grises los sectores que no pagan atraerlo a la legalidad que es lo que ciertamente está haciendo este gobierno y esta administración de impuestos internos y la eficiente administración de aduanas que es un equipo de alto nivel aduanas impuestos internos hacienda en sentido general coordinando esto y la cuenta única que hay en el estado dominicano todos los fondos van a parar a una sola cuenta ha sido un poco bueno entonces darle facilidad a los empresarios la ventanilla única a lo que ha hecho salud pública con los registros sanitarios hay que crear riqueza hay que prepararnos para la eventualidad de nosotros estamos estamos cogiendo prestados claro que estamos cogiendo prestados la economía toda la economía y todavía menos de un 40% del producto interno bruto naciones como Estados Unidos superan el 100% del producto interno bruto España lo supera en cuanto a endeudamiento externo nosotros lo ideal fuera un 1 o menos de un 1 o nada pero la economía mundial global se está basando en endeudamiento pero cuánto hemos pagado cuánto hemos pagado de la deuda externa del servicio de la deuda en cuanto estamos provocando la reducción del déficit cuasi fiscal de un 2.2 a un 1.7 por primera vez va a ser una reducción drástica de lo que es lo que se paga del déficit que existe del déficit cuasi fiscal que heredó este gobierno de cara a lo que es el futuro y lo que no fue una responsabilidad propia pero el compromiso de seguimiento de Estado debe honrarse esos compromisos y una cosa para argumentar lo que estamos hablando de que se puede crear más riqueza claro es que el presidente y hay que machacarlo siempre en su visita sorpresa ha logrado elevar entre 100 millones de dólares las exportaciones y ahí está el luma el frío las exportaciones nunca habían subido los mil millones las exportaciones agropecuarias y el banco agrícola nunca había financiado lo que está financiando ahora entonces y a la tasa que está financiando entonces es posible si vemos lo que ha pasado ahí con ese incremento que ha hecho el presidente de Daniel Medina en las exportaciones de que nosotros mejoremos las exportaciones mucho más de que producamos aquí productos que se estén pagando fuera del país para los fines de no hacer reforma fiscal sino en vez de hacer la reforma fiscal la eficiencia de exportación sea tan significativa que eso se olvide entonces mi punto de vista que puede quizás me pueda criticar mucha gente con lo que voy a decir mi punto de vista es que si el gobierno necesita 3 o 4 mil millones de dólares para comprar tractores para abrir centros de multiplicación de semillas para poner los técnicos en condiciones con transporte etc. y mejorar el financiamiento ¿sabes por qué lo va a hacer? seguir ampliando y mejorar el financiamiento para el financiamiento a la tasa de la vecindad sorpresa un 0.5 un 0.4 mensual que no es nada que se haga porque esos 3 o 4 mil millones de dólares que se aprueben devuelve con crece por ejemplo otra cosa aquí se ponen a hacer 26 empresas para volver al agua la empresa de esta vera cuando la gente la hizo fue en 43 millones de dólares hoy da 50 todos los años es decir todos los recursos devuelve la venta a las empresas de transmisión eléctrica y a todo lo que es el sistema agropecuario todo eso entonces en ese sentido quería consultar porque yo sé que esto está en este tema coincidimos completamente nosotros somos de opinión al igual que usted que lo que es ajuste fiscal eso debe ser tema de más despacito correcto lo correcto es que hagamos un gran pacto nacional para que con ese modelo ya aprobado 224 más o menos visitas sorpresas hechos del presidente de la república que es un modelo probado que ha gustado que ha aprendido que ha aportado más de 300 millones de dólares que ha creado en exportación más mano de obra mujeres trabajando cruceros que están nutriéndose de manera probada que se han traído huelos y huelos de piña al país que ha aumentado se están produciendo pitahaya cultivos no tradicionales a tasa de visitas sorpresas llenar el país de una política nacional que se instituya el sistema de visitas sorpresas en la producción agropecuaria nacional se ha rescatado el campo ahora tienen que haber funcionarios en todas las áreas del gobierno que asuman por lo menos que traten de imitarlo no lo van a alcanzar pero que traten de imitarlo que vayan en consonancia con el presidente de la república que no sea tan difícil que no sean tan burócratas que si se han puesto ventanilla única que si se han eliminado los trámites burocráticos si el presidente sale todos los domingos a darle la cara a los más pobres del país estos funcionarios algunos no todos claro está pero algunos que se pongan en consonancia y si no que el presidente es una promesa que él era el director de la orquesta y que las partituras el que no asumía las partituras adecuadas el director es el responsable entonces si un músico está tocando una trompeta que suene por allá esa trompeta no debe ir ahí pongámoslo a tocar ese sofón mejor a ver si se toca bien o tambor o guiro mandémoslo a tocar el palo para su chiquito a Pekín a Pekín no que ahora mismo a Pekín no a Pekín está muy bueno a Pekín está muy bueno a Pekín no a Pekín no pero óigame es pila estos dos últimos años de este segundo periodo de gobierno del presidente Danilo es fundamental que él esté pendiente de que los funcionarios que se cansen es necesario también y humanamente pueden cansarse hay que ayudarlos colocarlo en una posición de honroso retiro para que puedan entonces con jóvenes talentosos o mujeres talentosas llevarle el tren gubernamental y que le caigan atrás a esa visita sorpresa oye eso es oro para el país eso aumenta la asociatividad eso mejora y eficientiza las exportaciones le da valor agregado a la producción agrícola usted también mejora el camino vecinal ahí mismo mejora lo que tiene que ver usted se contacta para ahí mismo el sistema de salud de la población la guagua para los estudiantes universitarios todo se nutre de la visita sorpresa a un presidente pero él nada más puede hacer eso los domingos los demás días tiene la también buena tarea de dirigir al estado desde el palacio presidencial pero tiene que inaugurar tiene que estar recibiendo personas inversiones extranjeras porque es otra cosa la inversión extranjera en este país ha aumentado y ha mejorado por el gran marco jurídico que existe y que no se le cambia el marco jurídico aquí el que invierte sabe que cuando se tiene su marco jurídico se tiene ese marco jurídico entonces el presidente de la república como garante del estado dominicano está en capacidad de que esa inversión extranjera venga y está aumentando la inversión extranjera en la república dominicana bueno muchas gracias Luis René y buen día y cuando tenga tiempo de ver a don Juan Ramón Gómez Díaz nos da un abrazo caluroso y que se le quiere mucho en la provincia de Manas Mirabal bueno y que vamos a ver si él puede ir para los juegos vamos a darle su invitación que es invitado de honor que es invitado de honor para los juegos para los juegos así que ya nos veremos todos los juegos tan importantes y te felicitamos por ese sueño de esos juegos y otra cosa más muchas gracias bueno ha estado con nosotros aquí en desafío para Telemico Internacional y Digital 15 el senador por la provincia de Manas Mirabal doctor Luis René Canaán quien es presidente de la comisión de salud del senado de la república también integra importantes comisiones la comisión de defensa y seguridad que es vicepresidente comisión de justicia comisión de hacienda y otras comisiones donde hace y ha hecho un gran aporte será hasta el domingo con otro invitado tan importante como el doctor Luis René Canaán de la comisión